Buenas tardes, José. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy bien. Gracias por venir una vez más. De nada, a verte aquí y a que nos expliques cosas tuyas. Las que quieras, lo que necesites. Te dejo primero toda la carta. Perfecto. Para que eches un vistazo si quieres. Yo dentro de... Bueno, lo que hemos quedado aquí quizás te recomendaré algo, pero bueno, si me lo permites. Soy tanto. Y esta sería... Bueno, es una carta que hemos hecho ahora, que lanzaremos en breve. Bueno, en breve. Una o dos semanas quizás. Y es una carta basada en la edición del País de las Maravillas. Emocionada, la verdad. Alice en el País de las Maravillas. Entonces, todo el local está orientado un poco de esta historia, ¿no? Luego, si te enseño cuatro detalles, verás que hay temas como, por ejemplo, las luces, sobre todo. Son cosas que no son. Entra dentro de este mundo fantástico. Entonces, todo dentro de este juego. Y bueno, pues si quieres, no sé, te he preparado algo. Si quieres hacer una pregunta, no sé qué quieres hacer. Me gustaría comentarte un par de cosillas. Las que quieras. Para que la gente te conozca y sepa de dónde viene cuando viene aquí, a tu local. Sí, por supuesto. Bueno, que te presentes un poquito. El doctor Lagarto. Yo o el doctor Lagarto. Los dos. Bueno, los dos. Bueno, los dos. Hemos acabado siendo la misma cosa, ¿no? Yo soy Ruiz de Rueda. Soy, bueno, el mamá de esta casa, ¿no? Quizás soy... Evidentemente soy una persona que vio local. Este local abrió en 2001. Con todas las variaciones que sufrió, ¿no? Quizás como obtería empezó realmente cuando yo volví a Londres en 2011. Y entonces, bueno, ha acabado siendo una aventura con todas las letras. Porque al fin y al cabo estamos en San Cugat. Y hacer coquería en San Cugat no deja de ser algo curioso, ¿no? ¿Y complicado? No complicado, pero sí que has de respetar la serie normal. Aquí, lógicamente, tienes dos tipos de clientes muy definidos. Además, que están en contraposición. Tienes un cliente que es muy joven, que busca una experiencia. Y luego tienes un cliente que es ya más, bueno, bastante más mayor. Que ya sabe lo que quiere y que viene a pedirte con utilidad clásica, sobre todo. Entonces, que bueno, que de pronto te descubre. Un día descubre que estás aquí, descubre que existe el Dr. Alberto. Y que tiene tres personajes. Que somos Alex, Ezequiel y yo. Que los tres somos Barbands. Además, somos Barbands de oficio. Y bueno, creo que puedo decir muy alegremente que con muy buena formación. Cada uno con su estilo. Y donde te podemos ofrecer la misma buquería que te puedan ofrecer en cualquier capital del mundo. Entonces, que esto de aquí es bastante, bastante extraño, ¿no? Y supongo que me acaba definiendo como persona, ¿no? Entonces, ya te digo, al haber hecho esto, no sé, Dr. Lagarto, Ruiz de Rueda, siempre acaba siendo un poco lo mismo. Incluso, si me voy fuera de aquí, mucha gente no me conoce como Ruiz de Rueda, sino como Dr. Lagarto. Cuando me salen diciendo, señor Dalagarto, doctore, ¿sabes? Ahora, bueno, ya somos dos. Somos doctores Javinsky y yo. Somos dos doctores, es una palabra, pero bueno. Y cuesta un poco esto de estar en un pueblo y empezar desde aquí, que se te conozca desde fuera, ¿no? Desde Barcelona, que a lo mejor es donde hay más movimiento. Bueno, hay algo bastante curioso. Se me conoce más. Sé que nadie es profeta en su hogar. Una chica me decía, una buena amiga me decía que esto era culpa mía, ¿no? Pero a mí se me conoce, quizás, mucho más. Con tu permiso igual te empiezo a preparar. Sí, de hecho. Perfecto. Una buena amiga, decíamos, ¿no? Que se me conoce, quizás, más fuera de aquí que aquí, ¿no? A mí es fácil que, por ejemplo, alguien en Madrid o yo qué sé, incluso en Valladolid o Fibar, ¿no? Te paran, la feria de cocería que se hace allí, te paran y te dicen, hostia, rubé, ¿sabes? ¿O toco lagarto? ¿O qué tal toco lagarto, no? Y te pasan cosas como, por ejemplo, la gente de pronto, pues, ¿qué hacerse fotos contigo, no? Que es algo un poco a mí que siempre me ha sorprendido. Segundo, a buscar aquí. Y pala. Que no está. Pues, bueno, entonces, no sé por dónde íbamos o si estamos. Por el bien de Madrid que se te conocía. Ah, sí, perdón. Bueno, nadie es profeta de mi tierra. Sí. Y sí, sí que se me conoce más, quizás, fuera de aquí o, evidentemente, claro, también, te voy a estar medio de cocería, ¿no? Pero sí que es bastante habitual. La gente, bueno, pues, supongo que, por haber dado la bronca, ¿no? Pues, al final saben quién eres. Eso, obviamente, te agradezco. También el trabajo que he hecho yo, quiero pensar que, al final, una cosa que a mí me decía Paco Bretado, con la que estoy bastante de acuerdo, es que, al final, todo barman desarrolla el vestido, ¿no? En mi caso, me gusta pensar que soy un neoclásico. ¿Sabes? Me gusta mucho la coctelera clásica, me fascina la coctelera clásica, y, por lo general, tiendo a, cuando hago cualquier coctel, a reversionar coctelera clásica, ¿no? Coctelera autor me gusta, hay cosas con las que estoy de acuerdo y cosas con las que no. Evidentemente, como todo el mundo, ¿no? Pero, bueno, sería una forma de definirme. ¿Y con qué nos vas a hacer? ¿Con qué nos vas a deleitar? Sí, ahora te iba a decir. Bueno, es un coctel que yo tengo bastante aprecio, bastante cariño. Bueno, como bien sabes, yo colabore con George Strepo en alimentaria. Me pidió, bueno, que hiciera una ponencia e hice un coctel, que es el Hokkaido, que es este coctel que te haré ya la verdad, que es una versión de Logize and Ice Team, ¿no? Entonces, lo que intenté es un poco hacer lo mismo que hacían los japoneses con el whisky. Los japoneses con el whisky, que, bueno, si no lo sabías, ahora ya sabrás. Yo soy muy aficionado a whisky japonés y se me conoce bastante por ser aficionado, fakey, no sé, lo que uno quiera. Pues, bueno, hice una versión gustando un poco los mismos códigos que se hacen en el whisky japonés. El whisky japonés coge el whisky escocés, lo actualiza, le da un punto más sofisticado y lo lanza al mercado. Un mercado, sobre todo, local. Y este buen gusto y este buen paladar que tienen los japoneses, porque la gastronomía japonesa también me encanta, y creo que prácticamente todos los que hemos probado con la gastronomía japonesa nos acabamos aficionando, pues tiene este punto tan sutil y tan auténtico, ¿no? Y tan de verdad, ¿no? De saber utilizar muy pocos elementos y darles mucha notoriedad, ¿no? O saber encontrar las cosas en su punto justo y dártelas, ¿no? Entonces, eso es lo que para mi opinión hacen con la whisky japonés. Yo intenté hacer un poco lo mismo, ¿no? Tarde la vuelta a todo. En lugar de coger un trago que era evidentemente alcohólico y disfrazado por una base sour, ¿no? Pues hacer lo contrario, ¿no? Coger los perfiles que van perfectos con el whisky, ¿no? Que acostumbran a ser siempre fundos rojos, cosas mucho más frescas, ¿no? Y buscar un coco que fuera muy refrescante, ¿no? En este caso lo que tienes es una base de Nikka from the barrel. Sí. Un whisky bastante curioso porque este whisky es muy rockero, ¿no? Entonces la gente de Nikka con la cabeza es colorado dicen, no, este whisky tiene mucho rock'n'roll y es verdad, ¿no? La botella ya cuando hizo el mercado fue como una hub, en plan, ¿qué están haciendo estos locos, no? Y esto me parece como muy japo porque no dejas tener mucha esencia. Un whisky muy bien hecho, 50 grados, pero súper bien trabajado y ensamblado y que transmite mucho y para la cooperativa perfecta. Entonces sobre este whisky, que tiene distintas maderas y que tiene estos matices que van de un punto rojo, pues empecé a trabajar con piña, querén de casis y chapikov, con lo cual al final acabas teniendo un producto de trago largo, pero en lugar de ser, ¿sabes?, un pelotazo, pues pasa a ser algo muy fresco y muy fácil de tomar, nada más. Quiero entender, o mi voluntad es que sea también un punto de partida, un punto de acercamiento hacia el mundo del whisky, ¿no? El mundo del whisky es muy desconocido y depende cómo incluso te diría que algo maltratado, ¿no? Pues eres un fanático del whisky, ¿no? Sí, sobre todo japonés. Me gusta mucho el escoces también, no te voy a... O sea, uno no puede... Uno no puede querer al hijo sin hablar al padre, etc. Pero... Quizás no te negaré a ciertos novismos, ¿no? O sea, no te negaré a cierta voluntad de que... O sea, a mí yo tengo mucha tendencia natural hacia todo lo que sea anglosajón y todo lo que sea japonés. Entonces, no sé, supongo que una cosa me llevó a la otra, ¿no? También cuando no bebo whisky, bebo ginebra. Entonces, me parece bastante lógico. Y ya te digo, no sé, empecé a descubrirlo. También son gustos muy sutiles, sabores muy sutiles. Porque también el escoces japonés, bueno, bastante curiosa. Tengo que adaptarse a un mercado que tengo que ser muy exigente. Entonces, me parece... Me gusta un poco la... La leyenda, ¿no? Que ha estado 25 años en recesión y después de 25 años de recesión pasa a ser uno de los whiskies más valorados del planeta. De pronto se quedan sin producción. O sea, me parece algo extraordinario, ¿no? Que pase al consiente del día de hoy y más a un japonés. Y además con la mentalidad perfectonista en eso, ¿no? Es una brutalidad. O sea, yo a mí... Parte de... Mi gran afición... Aparte de las autoridades, el... Ikebana, es arte floral japonés. De hecho, yo me estoy formando... O Ikebana, pero... Me estoy formando para el día de mañana ser profesor. Me estoy formando, primero tengo que aprender, ¿no? Pero vivo antes de ser profesor porque... Me resulta una maravilla. De hecho, es un tipo de... De... Bueno, de doctrina... Que te enseña mucho a... Bueno, al menos a mí, me está enseñando mucho a... A saber quién soy yo, ¿no? Es... Te permite expresarte... Te hace observar... Te hace entender el equilibrio... Te hace entender tu propio equilibrio... Yo creo que estás evolucionando, ¿no? De alguna forma, estás en constante... Por supuesto. Yo, de hecho, hay un... Hay varios estilos... Que son bastante difíciles, ¿no? Muy difíciles que te hacen... Hay estilos, por ejemplo... Ahora no te quiero... El nageire, creo que es nageire... No te quiero decir una cosa por otra... Porque soy un poco desvistado en estas cosas... Que tú has de poner... En un jarrón... Una serie de elementos en equilibrio... Encima en el cervello... Pero si tú no estás en equilibrio... Tu jarrón da poco... Y todo aquello se va a desmontar... Todo ello se va a caer... Entonces, bueno, son ejercicios... Un jarrón de ser ejercicios meditativos... Ahora quizás estoy un poco más... Más perrete, ¿no? Pero yo había hecho meditación... Y me gustaba mucho hacer meditación... Entonces, bueno... Esto es una meditación activa, ¿no? Esto lo descubrí... Haciendo un retiro meditativo... Has de estar... Estás en un monasterio... No hay imágenes de un monasterio budista... Seamos... Seamos honestos... En principio era una casa de monjas... Y entonces... Bueno... Estás ahí en silencio... Estás meditando contigo mismo... Y... Un poco con lo que... Con lo que llevas en tu interior... Haces entradas de meditación... Y tienes diferentes ejercicios... ¿No? Son ejercicios de conciencia plena... Donde tú... Lo que haces es... Bueno... Hacer algo... Pero con conciencia plena... Y ahí es donde vi el primer Ikebana... Y a partir de ahí... Pues bueno... Un poco ha venido el resto... Vale... Entonces... Bueno... Aquí tienes el Hokkaido... Hokkaido es la isla del Norte... Es como se llama la isla del Norte... Entonces también un poco... El Norte del Norte... El Norte del Norte... En Hokkaido... Y porque ahí es donde... Fui a ver la destilería de... Que abrió... El señor Takechuru... Que me pareció... Una auténtica locura... Como alguien... Que a principios del siglo XX... Se le ocurre ir ahí... A montar una destilería... O sea... Estás... Estás donde... Bueno... Empezaron con... El Norte del Mazaki... Tori... Creo que siempre... Estos nombres japoneses... Siempre me cuestan... No sé... El Norte del Sapillo de Seguro... El nombre del Pincial... No sé... Si Giro o algo así... No te quiero mentir... Entonces... No llegará a un acuerdo... Entonces... Aparte... Nació... 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 Nica... Para... Nuestra fortuna... Porque al final... Estamos hablando... De cócteles con perfiles... Perdón... Con perfiles muy distintos... Entonces... Distintos y complementarios... No... No... Si me preguntas... Cuál me gusta más... Sería... ¿Qué te pasa... ¿Tu padre o tu madre? Pero me resulta... No sé... Alguna comparativa... Que es muy sencilla... Y que es muy real... Es como el Basar o el Madrid... Son dos equipazos... Es más evidentemente... Pero... Oye... El otro también juega fútbol... ¿Verdes? Un poco lo mismo... Sería el mismo... O sea... No... No cualquier equipo... Bueno... Ningún equipo del mundo... Te gana tres copas de Europa seguidas... Y ningún equipo te gana... Seis títulos... De una... De una tacada... Entonces... Un poco... Sería la manera de entenderlo... Y este es el Hokkaido... También... Bueno... Le puse algo de flores... Para un poco ir a... O sea... O sea... O sea... O sea... La... También la cerámica japonesa... Es una auténtica maravilla... Y bueno... Y aprovechando... Que me estás presentando... Este coctel tan elaborado... ¿Qué piensas de... De la coctelería... De hoy día? ¿De actualidad de hoy día? A... A nivel... A... A... A nivel... A... A... Lo que se está haciendo... En todos lados... A... Estoy muy contento... Por el boom que hay... Y porque... Nuestro oficio... Ha pasado a ser reconocido... Ha pasado a ser entendido... Empieza a ser entendido... Muy importante... Y ser coctelero... Ya no es algo extraño... Igual... Sigue una generación... Ahora que quizás... Claro... Como ya llevas un tiempo... Te puedes transmitir... Ciertas críticas... ¿No? Puedes ser un poco... Ya... Estontilloso... Sí que los chavales de ahora... A veces... Mmm... Buscan más... El show... Buscan más... Un poco... Las... El postureo... Por decirlo así... Que no realmente... La esencia del trabajo... Y de los que empiezan... Pues... Al final se queda... Y realmente entiende... Que es esta oficia... Pero sí que me gusta... El que... El que haya tanto... Tantos locales... Que embarazones sean electos... Tantos locales... Que hay proyectos... Tan arriesgados... Y tan distintos... Que aparezcan unos locos... Estos del Stravinsky... Y empiezan a hacer cosas raras... O sea... Me parece algo extraordinario... ¿No? Y esto era impensable... Quizás 5 años o más... Que a día de hoy se puedan hacer... Si me preguntas como cliente... Yo soy de culturía clásica... ¿Por qué? Me cuesta mucho... Mmm... Porque creo que para hacer un... Yo es que siempre... Ya no he costado una broma... Que le hago a Miguel Pérez... Además no creo así... Para mí hay... Dos... Los... Te adquiriste bien en dos grupos... ¿No? Los que te hacen Miguel Pérez... Y el resto... Para saber hacer culturía clásica... Has de saber muy bien... Que es lo que estás haciendo... Pues no es tan fácil... Pues un chaval de estos... Y... Lecesita culturía clásica... Y bueno... El oficio... Se aprende de día a día... Y paso a paso... Entonces... Valoro mucho más... Algo así quizás... ¿No? Cocturía de... Igual nueva tendencia... Bueno... Una cocturía del cóctel de autor... No es fácil de hacer... Pero tampoco es muy difícil de hacerlo... Entonces... Me cuento... Continuamente un poco... Samurai... Aprecio mucho la técnica... La técnica ancestral... ¿No? El trabajo así meticuloso... De saber hacer algo... Y haberlo hecho mucho tiempo... Y esto suelo hacer desde mucho tiempo... Es como por ejemplo... Si vamos a hablar... Paco Bretao... Y no se da cocturía... Que hasta una partida... Y Paco Bretao... Y te echas a llorar... Como un maestro... ¿No? Ya me acuerdo un día... Que fue tomar un Negroni con Paco... Y digo... Paco... Digo... ¿Cómo haces el Negroni? ¿Cómo lo haces? Son tres ingredientes... ¿Cómo lo haces? Paco... Como una semana que te dice... Mira, Pink Floyd... ¿Sabes? Desde que lleves tantos años... Como yo... Hasta entonces... No me molestes... Es un poco cierto... Que te has caído en este... Voy a probarlo... ¿Eh? Con tu... Sí, claro... Por supuesto... Le doy algo fresco... Algo sencillo... También es muy para un nuevo bebedor... No es algo que ofrecería yo... A alguien ya más versado... A alguien muy whisquero... Quizás... No sé si le recomendaría algo así... Y también... Bueno... Esta es una carta enlace... ¿No? Esta... Como aquí somos muy hiperactivos... Este cóctel está en esta carta... Pero podría estar quizás en la siguiente... Estamos preparando una carta... Solo de whisky... Solo de whisky... Mas de whisky japonés... Está ahí a... Más con Ezequiel... Que también es un fanático del whisky... Él tira más a escocés... Y Alex... También... Supongo que por osmosis... Ya al final... Lo encuentro súper elegante... Además... No soy muy de whisky... Y esta... No soy de whisky... ¿Y qué pasa qué? A ver a los amigos... Sí... Claro... Pero es una pasada... Además... Muy refrescante... Sí... También es que... Con mucho hielo... También la cerámica aguanta muy bien la temperatura... Entonces... También tiene este punto de cherry cola... Que me gustaba... Sí... La coca cola cherry me gustaba... Me gustó el utilizar... En lugar de utilizar coca cola... Utilizar cherry cola... Me parecía... Divertido... Y sobre todo... Siempre usando el fruto rojo... Que nos lo hace todo mucho más amable... La gente se acostumbra a pasar whisky... Empieza a entender un poco las veces el whisky... ¿Sabes? Entonces claro... Como los whisqueros... Somos tan whisqueros... ¿Sabes? A veces... Encontrar puentes... Siempre es interesante... Ah... Muy bien... Hablabas de la experiencia un poquito... Y hablabas de Londres... ¿Qué hiciste allí...? El Londres... Por hacer de barba con 39 años... Fue una... Bueno... Yo siempre me he formado... Entonces me he formado en distintos ámbitos... Entonces me formé... En gestión empresarial... He hecho... Un máster y un posgrado... Y tuve un profesor de innovación... Que me dijo una frase... Que estoy muy de acuerdo... ¿No? Que es para... Para olvidar tu... Para aprender tu oficio... Olvida tu oficio... Entonces... Mi voluntad de reaprender... Pues... Bueno... Dejé los locales que tengo aquí... Que tengo... El Doctor Lagarto y el Sansán... Y decidí irme a Londres... Entonces... Bueno... Empecé a trabajar en la coctelería... Londres son muy pejigueros... Para quien empieza... Entonces... Empecé a hacer de barba... Con 39 años... ¿No? Entonces... Fue una super buena experiencia... Porque de pronto... Vuelves a hacer de todo desde abajo... ¿No? Y empiezas a ver todo desde abajo otra vez... Lo cual es muy interesante... Cuando llegas aquí... Volver un poco al inicio... Es muy 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 interesante... Y aprendí... Bueno... Pues nuevas técnicas... Nuevas tendencias... Aprendí sobre todo... A saltarme las normas... A entender que te puedes saltar las normas... Si lo haces bien... A entender que... La credibilidad... No tiene límite... Si sabes que estás haciendo... O sea... Si tú tienes un camino... Tienes la dirección... Por hacer lo que te da... También coincide un momento de eclosión... Bastante interesante... Justo cuando llegué a Londres... Es cuando... De hecho... La primera vez que yo entré a Nadia... Lleva dos meses abierto... Me atendió Luca Chinari... En aquel subsuelo... Que estamos solos... Me puso... Un vino caliente... Entonces... Estuvo... Como es Luca Chinari... Que es un caballero... De arriba a abajo... Y bueno... Tienes un momento de eclosión... Cuando empezó... Cuando empezó... Cuando empezaron... También con Alucalei... Acerca Alucalei... Entonces claro... Fue un momento... Realmente extraordinario... Y tú por ahí... ¿No? Tenías que estar ahí... En ese momento... Bueno... Yo siempre... Mi madre me dice una frase... Que siempre... Que siempre tengo afro en el culo... Entonces supongo... Es verdad... Entonces llegué... Justo en el momento... Que tenía llegado... Sigo yendo a Londres... De hecho... Tengo previsto... Volver a Londres... De aquí poco... Tengo... Tengo un... Un viaje pactado... Con mi sobrina... Hace 18 años... Dije... Venga... Nos vamos tú y yo... Una semanita por ahí... Donde quieras... Y sabe que me gusta mucho Londres... Y bueno... También... Aproveitaré... Para hacer visitas... Hay sitios... Que me interesa ver... Tengo curiosidad... Hay... Locales nuevos... Que tengo... Hay unos locos... De la colina... Donde... Bueno... Seguramente... Arruinaré... Mi presupuesto... Esos de... Sexy Fish... Que tienen... La mayor colección... De whisky... Japones del mundo... 400 referencias... Que guau... Desastre... Hace un desastre... Que lo vas a pasar muy mal... No... Claro... De pronto tienes cosas... Que no tienes oportunidades de ver... Ya sabes donde se pone... Tu sobrina... Perdón... Perdón... Bueno... Con mi sobrina no le... No sé si... Bueno... Igual... Porque esta también... Es un poco guerrera... Pero... Bueno... En principio... Tenemos que ir a la Tate... Bueno... Aparte de que la Tate... A mi me gusta... Es como un museo favorito... Del mundo mundial... O sea... Le tengo muchísimo amor... De mi hermana... Y mi sobrina... Perdón... Estaba estudiando... También... Restauración... Bueno... Cuanto te va la Arten... Interesada... Bueno... También yo viví en el Este... Entonces... Aquí te llevan a Brick Lane... Supongo... Habrá cambiado... Seguramente... No sé... No sé... No sé... Un viaje así... Entre... Cultural... Cultural... Suburbano... Seguramente... Y así... Como recomendación... ¿Dónde irías? A tomar un cóctel... Tomar un cóctel... Sí... ¿Qué me recomendarías? Varios sitios... Lo que pasa es que... A ver... Yo soy muy de Barmans... Yo soy muy de Barmans... Yo soy de coctelería clásica... A mi nada... A mi nada... A mi me gusta mucho... Por lo arriesgado que es... Aunque hay cosas que... Igual no comulgo... ¿No? No necesitas... No... Lo que están haciendo ya... Y... Me parece... Me parece... Me parece muy interesante... Ok... No comulgo... Y quizás... Voy allá... Igual le pediré... Oye... ¿Puedo hacer... Mel Dry este... Que tienes... ¿Sabes? No me líen mucho... Pero si no... Hoy día... Siempre... Apoderías clásicas... Solange... Por descontado... Porque yo soy... Un buen amigo... Donde esté Paco Bretao... Yo iré... Al impradis... También iría... ¿Dónde está él? Hemingway... También va a resultar... Muy interesante... Y... Por descontado... También iría... Con Chami Bernier... Que tiene una colección... De whisky... Extraordinaria... Aparte... Que es de los barbats... Más elegantes... Que hay en esta ciudad... No hace nada... Y... Así de pronto... Sin despistarme... Demasiado... Porque seguro... Que te irás... De mostrar... De este sitio... Estos serian... Mis sitios de... Mis sitios de... Mis sitios de calentera serian estos... Nos iremos a visitarlos... Si nos quedan... Por supuesto... Nos gustaría que nos firmases... Tu... Tu rara... Que saldrá en la página web... un boli. ¿Tengo con amor o algo? Lo que tú quieras, después lo leeré cuando me marches. Te firmo solo, ¿vale? Sí, pero luego la gente habla y cuenta lo que no es. Pues, Damián, Dujer, muchísimas gracias. Encantado de verte aquí. Nos vemos por aquí, segura. Cuando quieras. Ya sabes. Tu casa. Y nada, nos llevamos en lo caído, ¿vale? Después te devuelvo la copa. Sí, ¿no? Sí, ¿no? Muchas gracias, Dujer. Gracias.